Pintaba soñando en París Pintaba en París Manuel se fue con su paleta de sal y miel Se fue pintando la tarde de guirín Pintando el otoño en París La bohemia con Aurelio ayer Era cantar hasta el amanecer Sin importar si habría para comer Al día siguiente pintaba Manuel Y parece ayer que le conocí Soñando los dos triunfar en París Manuel se fue con su paleta de cal y miel Se fue pintando la tarde de guirín Pintando el otoño en París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!